Compra esa mierda de caída y el títer colapsará. Posiblemente, pero ahora vamos a ver cómo, por qué, la caída. Yo sé que es una mierda, pero de verdad, toca comprar. Las altcoins, bajo mi punto de vista, entran en un punto dulce, en el cual, ¿qué llamo yo un punto dulce? Ahora os lo voy a explicar en el análisis, ¿vale? Para que veáis ese puntito. Porque estamos, aparte, en sobreventa, lo sabéis. No estáis viendo las gráficas, pero para que entendáis lo que yo digo por punto dulce de las altcoins. Aunque también depende de vuestra versión al riesgo. Es algo que tenéis que adivinar vosotros mismos. Por cierto, ayer hicimos una presentación fantástica del plan formativo. Si alguien está interesado en que le envíe la grabación porque no haya podido asistir o porque, bueno, si tienes curiosidad, perder el tiempo no tampoco tenemos sentido. Pero vamos, que tenéis aquí debajo el email, en la descripción del vídeo, CryptoNewsTV.com Me envídeis un correo electrónico y os envío el link de la grabación. En fin, yo sé que hay mucha gente que ahora mismo está, como decía, con sus carteras, como decía Güete, ¿no? Como un frutal en invierno. Un frutal en invierno es un palo lleno de nada, de nada, que parece que está muerto. ¿Y quién pensaría que en primavera todas esas flores van a reverdecer, van a crecer, van a hacer sombra y además van a dar flores y van a dar unos frutos que te puedes zampar? Pues así están muchas carteras ahora mismo. Pero ya os digo que de verdad vale la pena la paciencia, vale la pena la espera, porque todo va a llegar. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Twitter colapsará. Esta es la predicción de una leyenda de Wall Street. Dice Peter Brank. No es nadie que no sepa, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que eso, creo, creo que todo esto, falta de transparencia, prácticas desleales, bueno, de cosas, ya el mercado europeo empieza a recortarle, a no ser que cumpla ciertas cosas, que de momento no están dispuestas a cumplir. Ya veremos si al final tragan, no tragan o qué hacen. Lo que pasa es que, claro, la transparencia en Twitter, los títeres queman todo esto, aunque, por otro lado, ¿vale? Yo pienso que se lo quieren cargar, está aclarado, va a favor de Circle, de USDC, pero, por otro lado, Títer está acostumbrado a que le hagan todo esto y de repente cerrarle la boca a todo el mundo. Es decir, toma pruebas. La última vez cerró la boca hasta el gobierno de Estados Unidos con la cantidad de deuda que tiene Títer comprada de Estados Unidos. Entonces, claro, esto depende de muchos factores y no son tontos, lo de Títer llevan ahí jodiendo. La cuestión es, ya lo que dice Brandt, ¿no? Es que mucho tiempo justificando sin querer hacer una auditoría externa. Pero está bien, sí, yo te justifico, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Vale, pero ahora vamos a auditarlo, vamos a auditarlo en condiciones, vamos a auditarlo con las condiciones que los mercados occidentales, por así decirlo, quieren. Veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, por otra parte, tenemos a Arthur Hayes, Arthur Hayes que nos dice que compres la caída, que esa caída la compres, que aunque Bitcoin haya perdido los 64.000, que es un momento en el cual hay que estar comprando la caída, inclusive aunque caigamos más, hay que seguir comprando la caída, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hay que saber comprar esa caída. Vamos al mercado. De momento, el USDT Dominance sigue dentro de esa resistencia, con lo cual Bitcoin también está en la zona de soporte. Ahora mismo, fijaros que en esta cuña que estábamos haciendo, ya vimos esta mañana que si teníamos un máximo que no, su progresor le pasaba al anterior, vamos a buscar al mínimo anterior. Lo hemos buscado, lo hemos pasado, hemos retesteado, no hemos podido, y ahí estamos jugueteando. Bueno, vamos a quitar todas estas marcas que tenemos por aquí, para no tener tanto ruido visual. De momento que necesitamos, lo dicho, ir arriba, pasar esta zona de puntos, y máximo anterior, ¿vale? Si no pasamos máximo anterior, iremos a buscar al máximo mínimo, y seguiremos cayendo, y aquí seguiremos en el RSI, toqueteando por la parte inferior, por la parte de 50. ¿Veis como estamos por la parte de 50%, prácticamente quitando un par de picos, por debajo del 50%, eso es zona de destrucción, zona de caída. Cuando estamos en más tiempo en la zona por encima del 50%, lo vemos, por encima, por encima, o un pico por debajo, pero estamos mucho tiempo por encima, es zona de construcción, estamos subiendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bob, el mercado tradicional, vamos. Bueno, perdón, el mercado de spot, digo tradicional. Estamos retesteando, intentando volver a probar esa zona de antigua de soporte que se acaba de convertir en una resistencia, en el momento que cierre la vela diaria, por debajo estamos fastidiados, bueno, estamos fastidiados, estaríamos perdidos, ¿por qué? Ay, porque nos confirmaría una caída, pero de momento en diario vemos que estamos en un punto justito, ¿vale? ¿Veis? Esta zona verde, esta línea verde, estamos ahí en ese punto, vamos a ver cómo cierra. Importante, si mañana nos confirma una vela roja por debajo, amigos, vamos a buscar el mínimo anterior, ¿vale? 60.800. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Ya sabéis que a mí me gustan los dos caminos, me da igual que vaya al alza, ¿por qué? Porque los deberes están hechos. Y vuelvo otra vez para atrás. Lo que hablaba antes del ejemplo de ese árbol en invierno, ese fruta en invierno que no tiene hojas, no tiene frutos, no tiene flores, no tiene nada, parece un bicho. Eso es lo que parecen las carteras ahora. Pero luego empiezan a salir florecitas y dices, ay, madre mía, que vienen los verdes por aquí y no son las hojas, son billetes. Entonces, paciencia. Ahora, me da igual que caiga, me da igual que suba. Dicho, los deberes gordos están hechos, el resto es trading. En un trade, tú te puedes equivocar y tienes que aceptar la pérdida. Aceptar la pérdida es parte del beneficio. Ya está, tal cual. Y esto es así. Bien, de momento, el Bitcoin sigue cayendo. ¿Compra esa mierda de caída? Pues, vuelvo a repetir, yo creo que sí. Aunque la tenga que estar comprando hasta los 58. Por otra parte, quería ver, porque me habéis pedido también ver SP500 y Nasdaq. Vamos a ver. Por cierto, las impresiones a largo plazo en SP500, aunque algunos piensen que es una auténtica locura, no sé, largo plazo es esto. Y vuelvo a insistir, estamos en el 24. Si nos vamos al año 14, más o menos, venga, vamos a ir a eso, aquí, verano, junio del 14, lleva una subida de un 189%. No está mal. No está nada mal. ¿Tenemos subidas mejores de años anteriores? Sí, pero posiblemente también vamos a tener momentos buenos de compra. También depende de dónde y cuándo hayas comprado. No es lo mismo el que haya comprado aquí y haya cogido toda esta subida, el que haya comprado aquí y haya cogido esta subida, que el que ha comprado aquí y haya cogido esta subida. Hay que tener paciencia. Eso es el SP500. Vamos al Nasdaq. Y ahora os explico por qué estoy haciendo esto, porque creo que es bastante importante. Futuros no. Nasdaq 100. Nasdaq, año 14. 13, 14 junio. 14 junio. Hay, más o menos, ¿vale? Un 422%. ¡Ay, Dios mío! O sea que, digamos que las tecnológicas, porque estamos en la era tecnológica, dan más dinerito. Sí. ¿Son más volátiles? Sí. Pero tenemos dentro del SP500 siete magníficos, que son siete tecnológicas. ¡Ay, amigo! Entonces, ¿se moverá mejor el Nasdaq? Efectivamente. Esto por un lado. Por otro lado. ¿Es mejor invertir en esos siete magníficos o en el índice? Depende. Yo creo que es mejor equilibrar la cartera. Invertir una parte en SP500, otra parte en Nasdaq, otra parte en DAX, a una parte en índices que irán cambiando en función de cómo vayan las economías. Y otra parte debe ir a las acciones. En concreto. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a meta, ¿vale? Hicimos, joder, no sé, aquí. Vamos a meta año 14. Aquí, marzo, venga, mayo, junio, junio del 14. Venga, taquetas. Hicimos, ostras, un 700%. Hay amigos, mucho más que el índice, evidentemente. Microsoft, año 14. Venga, junio, taquetas. hostis, casi un 1000%. A lo mejor, efectivamente, si yo diversifico, diversifico el riesgo, pero también estoy diversificando un poquito todo. Google, Dios mío, año 14. Taquetas. 526%. Guau, una década, ¿eh? Vamos a ser ventajistas, artirnos hasta abajo. Año 14. Verano, más o menos por aquí. Venga, junio. Taquetas. Un 1028%. No es tan mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en los índices se nos devalúa, entre comillas, estos beneficios en base, también en favor de una mayor estabilidad, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, hay que tener índices o hay que tener acciones. Yo creo que hay que tener una parte de todo. Buscar un equilibrio de tal forma que repartas riesgos, pero también repartas esos beneficios. Bien, el total market, de momento, el total market del mercado cripto está aguantando bien el soporte. Las altcoins están haciendo buen favor en el día de hoy. Vemos que la dominancia de Bitcoin hoy cae y vamos a la del USDT que sube y la del USDT también sube un poquito, pero la estabilidad, digamos, en este movimiento, ¿vale? En la dominancia del Bitcoin y vamos aquí al total market y de momento el no perder esta zona de soporte hace que no haya demasiadas pérdidas en las altcoins en favor de mantener el mercado un poquito estable. El dólar index, ya hemos dicho esta mañana que había roto la zona de resistencia que tenía la siguiente que tenemos en 105. 106.3, perdón. altcoins, bueno, Pepe rebotando. Yo sigo pensando que cualquier retroceso de Pepe si perdiera esta línea yo sí le entraría, ya lo dije el otro día, no la ha perdido con lo cual no le he entrado de momento, me interesa ver un poquito qué pasa. Si veo que el mercado se estabiliza en los próximos días sí le meten una entrada, seguro. O sea, eso lo tengo bastante, bastante claro. Son pequeñas apuestas, ¿vale? No dices no, es que tengo 10.000 en la cartera y le voy a meter 5.000 ni de coña, ¿vale? Después me voy a meter 500, no sé, algo así, ¿vale? Cortos de Bitcoin, ¿qué pasa? ¿Por qué caen? Joder, han intentado ir a la alza, no han podido, están cayendo. A pesar de que Bitcoin está bajando, ¿estaremos empezando realmente en contra el suelo? ¿Estarán claudicando ya finalmente los mineros? Yo creo que sí, ¿vale? Que están dentro de ese movimiento de claudicación y de adaptación a las nuevas métricas que tienen de beneficios. Han vendido bastante, ya están parando de vender, así que bueno, bien, por ese lado, muy bien, vamos a ver qué pasa con los fondos. Estos fondos, vamos, en el día de hoy, bueno, pues están, la vela es verde, pero hemos abierto con un gap negativo, pero bueno, que haya ido, había impulso al alza, vamos a ver cómo cierran, eso está, por otro lado, bastante, bastante bien, ¿no? Tenemos pérdidas, bueno, Lineware, alguna de las pequeñas, Amphi, que sigue buscando una zona de suelo, Neblio, Hydra, Boson Protocol, que bueno, los tres magníficos, ahí hay algunos poquitos, esto es de bosón, esto es el otro, el otro es Ocean Protocol, perdón. Estoy ya loco, ya con los tres magníficos. Yo no sé si, si alguien sabe si ya ha salido esa moneda de la fusión y tal, que me lo diga, porque yo quiero comprarla. Tear, Fear, One Inch, 5%, Melos también está en batalla, Matrix, por debajo del 4%, Trias, 520, zona de soporte, si la pierde, el pivote, para mí importante, está aquí en 4,700, ya lo dejamos marcado del otro día. Naka, 4,52, se está intentando igual a esta zona de resistencia, que era el anterior soporte, esa zona de resistencia, intentaron ahí, pasarla. Atlas, Polis también, 4 para abajo, bueno, lo bueno que tiene es que, está muy bien, yo ya le he metido un poquitito más. Preserch, Ondo, 378, que también está bastante bien, desde este pivote, soporte y a correr. Y ahora vamos a ver una cosa que os va a interesar, Río, porque hace tiempo que no la vemos y es muy buena, FED, igual, ¿vale? Esta sí, de los tres magníficos, perdona, vienen y los tenemos que te los valen aquí a sus resistencias, no pueden de momento, ya podrán, Ethereum Classic, ya estamos por debajo del 5%, no es interesante. Vamos a la parte de ganancias, que tenemos ATRB, bien, intentando ir a la alza, está desinflándose un poquito, PEDEX, BAKE, con un 10%, GAS, 668, Noodle, 646, lleva un par de días muy bueno, Sara, aquí debería consolidar un poquito la subida, para intentar romper la siguiente resistencia, PP, un 4, un 4,28, está tremenda, HNT, Phantom, Alice, Niar, también, muy, muy bien, bueno, Alice, que la tiene mucha gente, un 265, no es significativo, lo que es significativo, es que haya parado en la zona de soporte, vale, clavadito otra vez, fijaros, esta vez que subió, boom, otra vez que subió, boom, otra vez que subió, esta es una zona históricamente muy buena, volverá a repetir un movimiento de la alza esa zona, seguro, entonces, donde estamos, y os voy a decir lo que es el punto dulce, vamos a la alza, y tenemos al menos un 64%, a la línea que tenemos marcada, pero la realidad, es que a las resistencias, una resistencia media, está en un 88, y el soporte, digamos, en el mínimo, en estas zonas de mínimos, estamos en un 16%, para mí, eso es una zona dulce, una zona en la cual, yo si hago una entrada, mi retroceso, no va a ser muy grande, y si hago una, dos y tres, la picadora Molinex, va a ser menos grande, pero bueno, que yo en esta no me la jugaría, agarría una entrada, y a correr, y a esperar, que posiblemente, nos den en algún momento, alguna entrada un poquito más abajo, posiblemente, pero eso ya dependerá del capital, y de la gestión que tenga cada uno, del riesgo y del dinero, vale, Ordi y NJ también están positivos, igual, una zona de soporte muy similar, y bueno, ya poca chicha de los Axis, andan por ahí, y poco más que añadir, Tron, que me está haciendo de puta madre, Tron, lo está haciendo muy, muy, muy bien, así que bueno, vamos a ver un valor, que hace mucho tiempo, que no vemos, quiero verlo por aquí, en los pares contra Bitcoin, vale, porque el otro día me lo dijo a alguien, oye, está entrando, vamos a quitar, uno, dos, tres, vamos a ir quitando lo que, lo que se deslista, veis también, mira que hemos traído, vale, vamos a buscar, XMR, Monero, Monero, bajo un 470, vale, y ya dije que, había una venta, zona, sí, venta hecha, vale, las cosas como son, tenía el precio medio en esta zona, del precio medio en toda esta caída, hice alguna comprita más abajo, pero no apunto al precio medio, con lo cual, me da igual, desde esta zona de precio medio, que tenía marcada aquí, hasta la zona de venta, que estaba ahí, estamos hablando de un 18, creo que ha sido un poquito menos, ahora, retroceso, he vendido todo, no, no he vendido todo, vale, yo lo digo, para mí, creo que aquí vamos a hacer una zona de acumulación, y si sigue al alza, y toca este punto, sí venderé, a la espera de que, del boom de Bitcoin, ya lo vendo todo, vale, del boom hacia arriba de Bitcoin, y bueno, pues que Monero, creo que todavía tiene que hacer aquí una divergencia, que sea bajista, y eso nos indicará, probablemente, que Bitcoin hará su juego, y tendremos que estar preparados, vale, para el punch al alza de Bitcoin, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, para que veáis dónde estamos, vale, la ruptura de esta línea de tendencia, puede ser algo brutal, muy, muy grande, vale, pero, yo lo que creo es que todavía vamos a caer un poquito, vendremos otra vez a esta zona de soporte, por eso la venta, vale, mi venta es del 50%, ha sido el 50%, entonces, ahora si venimos a caer a esta zona otra vez, volveré a comprarlo, y si volvemos a esta zona, volveré a meter ese 50% más de los beneficios, y los volveré a vender, ya está, dices, no es mucho beneficio, ya sé que no es mucho beneficio, pero, me interesa mucho, bueno, Monero, contribuyo bastante con él, porque creo que es un valor que tenemos que mantener, y además, creo que todavía hay un movimiento, vale, es posible que nos vengamos a esta línea de tendencia, a la caída, y luego rebotemos, y ya generemos una divergencia bajista, ¿qué sería una divergencia bajista? caer aquí, hacer una subida, vale, y tener aquí, esto que baje, pero, va, esta línea de tendencia que baje, pero, el precio, que haya caído, suba, rompa, intente ir, a por esta resistencia, y ya, le toque caer, ¿qué está haciendo aquí? ¿qué estamos haciendo? un hombro, una cabeza, y imposible hombro, pero después, estos son puzzles, vale, porque lo normal es que después de esto, o inclusive de no poder con este máximo, terminemos de caer, y podemos hacer, ya una compra bastante mejor, ¿sí? es un poco lo que yo pienso de, de Monero, y lo que voy a hacer, y lo que estoy haciendo, ya dije, en su día, que una vez que, rompa, llegásemos a esta zona de máximos, bueno, esta zona de máximos, esta zona vendería, una parte importante, no todo, no lo he vendido todo, lo vuelvo a repetir, 50%, volvemos a caer, compro el 50% con los beneficios en la caída, y a la siguiente, lo venderé posiblemente todo, para esperar a que, Bitcoin al alza, terminamos, y volvemos a comprar, nuevamente Monero, es lo que yo hago, ¿vale? os lo digo tal cual, a corazón abierto, como suelo hacer, con todo, bien, no me voy a enrollar, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, en un muy corto plazo, está intentando llamar a la puerta, de esta zona, de antiguo soporte, ahora resistencia, si es capaz de entrar, con el cierre que tenemos hoy, siendo viernes, vamos a ver que pasa el fin de semana, porque, si conseguimos subir algo, a lo mejor aguantamos, pero si no, podemos tener un fin de semana, bastante sangriento, en el cual las ballenas, aprovechen, la no presencia de grandes inversores, aunque muchas posiciones, que ya se quedan puestas, y una ballena, que venda mucho, puede no volver a tener nunca más, ese Bitcoin, así que chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!